Música Hola amigos, hoy voy a hacer un arroz navideño Bueno, claro, ya estoy un poco tarde, ya pasó navidad, pero ahorita estamos fin de año Bueno, espero que cuando ustedes vean este video me van a decir que ya es un poco tarde Pero mis ocupaciones en el trabajo, ya una cosa, otra cosa, ya he trabajado tarde Mis clases de inglés, entonces el tiempo no lo he podido hacer Entonces ahorita voy a hacer un arroz navideño Tengo tocino, nueces, un pimiento rojo y un pimiento verde Maíz dulce y el arroz cocinado Ya, aquí tengo calentando el sartén y voy a poner el tocino a freír Aquí tengo el arroz ya cocinado Normalmente lo cociné, lo único que le puse fue un poquito de salsa china Como para que coja ese colorcito Ya, también al arroz navideño va un poquito de, va a pasas Pero no le voy a poner pasas porque a mi esposo y a mi hija no les gusta Entonces para que me las estén separando, evito, evito Entonces el único ingrediente que le va a hacer falta ahí va a ser las pasas Si ven, el tocino, esto no amerita nada de aceite, esto ya ustedes ya lo saben El tocino mismo va aflojando su aceitita, su grasa Entonces aquí vamos a que se dore, se fría bien este tocino porque lo necesitamos bien crujiente Lo he hecho un poquito cortado, ni tan grande, ni tan, un término mediano porque esto se reduce Cuando ya está esto, se está friendo, esto se reduce Y de ahí salteamos los demás vegetales Es muy fácil este arroz navideño Miren amigos como quedó El tocino Miren la cantidad de aceite que salió Voy a ser honesta Mi esposo me hizo el tocino así Porque a mi no me queda así El secreto que él me dice es que primero se pone a cocinar a fuego alto Para que afloje toda la grasa Y de ahí como se lo va moviendo, se lo va moviendo Se le va bajando el fuego, ¿no? A la arnilla como uno le dice Y ahí va moviendo, moviendo y hasta que va quedando así Entonces ahorita le pedí de favor a mi esposo Que me lo dejara así porque a él le queda así crujiente y con ese color lindo, dorado, precioso Que yo no quería así Entonces ya saben Entonces ahorita voy a desocupar Voy a sacar todo este aceite Para poner los otros vegetales Miren amigos Esos colores lindos, bellos ¿Sí ven? Entonces ahorita lo que le voy a poner es un poquito de sal de ajo Y un poquito de orégano Como para que vayan cogiendo sabor Voy a mover, a mover, a mover Hasta que esto ya esté Al momento que ya esté Le ponemos el tocino Y las nueces Dos minutos más Mezclamos los sabores Y juntamos con el arroz Y nos queda una preciosura de arroz navideño Miren amigos Esa variedad de colores Ya le puse el tocino Y las nueces Aquí lo que le faltan son las pasas Ustedes aquí le pueden poner pasas Realmente no le puse Porque a mi esposa y a mi hija no le gustan Hay que complacer A ellos Entonces ya Miren Y aquí ya dejo dos minutos más Para que se juntan los sabores Y mezclo el arroz Miren amigos Ya le puse el arroz Ya lo mezclé Y miren como queda Esa preciosura Maravilloso Estos colores Vieron Es algo fácil Rápido y sencillo Este arroz navideño Bueno Se le dice arroz más navideño Por los colores No El verde El rojo El amarillo Pero ustedes lo pueden hacer Para cualquier ocasión Cualquier evento Y lo pueden acompañar Con Con pollo O con pernil Con lo que ustedes deseen Espero que les guste amigos Esto es maravilloso Y rico Ya Espero que les guste amigos Gracias Les deseo de todo corazón Un feliz año nuevo Lleno de mucha salud Prosperidad Y bendiciones Feliz año 2023 Y gracias por ese apoyo al canal Muchísimas gracias Vamos creciendo Vamos creciendo Esperemos seguir creciendo Muchas gracias Y muchas bendiciones Para todos Gracias 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 por ver el video.